TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad, visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Notici 1. En vísperas de la festividad más importante para los cuatepequenses, la celebración en honor del Señor del Calvario, es que en la cabecera municipal se lleva a cabo un nutrido festival cultural, para abrir con broche de oro, música y baile no tienen límites ni fronteras, por lo que se observan desde los vestuarios más tradicionales hasta los más modernos y qué decir del sonido que inyectan de energía a los oídos de los asistentes. Fue mi banda El Mexicano la que con su energía pusiera a bailar a chicos y grandes con sus éxitos de antaño, o díganme, ¿quién nos se ha preguntado? ¿Qué pasa a Lupita? ¿Sí? ¿Sí? ¿¡Sí? ¡Pure baile bien, pure baile bien, pure baile bien. ¡Ah! Mambo Lupita que ha puesto a bailar a generaciones y generaciones ¿O qué tal ponerse contento y feliz con el baile del caballito? Que no pico valen, ser la que me encanta bien Que el ritmo es con Teresa, el sábado de aquel Que no pico valen, ser la que me encanta bien Hay ganas que a partir por ese ritmo más sensual Al referirnos a esta agrupación, no puede faltar en el repertorio Ramito de Violetas Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Erinieron un poco de mal ingenio Que ella se quejaba de que nunca se entiendo Desde hace ya, más de tres años Recibe cartas de un listado Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien te escribía mi verso, mi me lima en piedra Quien te mataba mi colores, mi primavera Gran ambiente reuniendo a toda la familia. Mi esposa, mis hijos, mis tíos, mis hermanos, todos. Vamos a disfrutar un ratito, empezar la fiesta bien. Es parte de nuestra cultura mexicana, la música de banda, entonces pues es entretenido que venga este tipo de agrupaciones al municipio. Estoy bien, estoy contento y las cosas están saliendo como deben que ser, tranquilo y respetando a la gente. Esta feria es lo importante del pueblo, se reúne a toda la gente para convivir, es algo muy bonito. Algarabía en vísperas de la celebración más importante de Coatepec. Es música que aunque ya tiene tiempo sigue siendo del gusto de toda la gente y pues muy contento se ve el ambiente de la gente. Ritmo que aunque no ha dejado de ser disfrutado, sigue colocándose en el gusto de todo el público. ¡Ey! 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 ¡ Pero este ambiente comenzó a entrar a la tarde, pues el mariachi con sus instrumentos como violín, trompete y guitarra llenaron el entorno con música 100% mexicana. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Es más, hasta un acordeón. La nueva adopción del mariachi nuevo Coatepec pudo ser captado por el ente de TV Urbana. Pues a falta de violines tuvimos que agarrar un acordeón y además la música de momento en la actualidad lleva mucho acordeón. Se tocan melodías ya acompañadas con acordeón y a la gente le agrada. A nuestra clientela, a nuestro público le ha gustado la música de mariachi con acordeón. También los asistentes fueron testigos de la elegancia, pues con rebosos revoloteando en el aire, se acompañó la perfecta sincronía con el son regional, dando gala del folclor mexicano. Reuniendo talento de todas las edades, se disfrutó de bailes como el de la Feria de San Marcos, así como algunos haciendo alegoría a usos y costumbres ancestrales como la danza del maíz y una alegre boda otomí. Prescura de los niños que se contagió en todos los asistentes durante este colorido festival cultural, previo a la gran Feria del Señor del Calvario. Invitar a toda la gente que venga, Coatepeque es lo mejor. No obstante, también lo moderno tuvo cabida. Hay muchas sorpresas, mucho ambiente y aquí es su casa para todos ustedes. Mariachi, nuevo Coatepeque. ¡Sí, señor! Y ese grito. Ahí está, el mejor grito de la región. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.